Esto es de La Racha, cabrones. Por cierto, les quiero presentar a mis compañeros de familia. En el bajo, Carlitos Avilés. Un aplauso, por favor. En la batería, el implacable González. Y ustedes, el festival más chingón de México, año con año, cabrones. Muchas gracias. A ver si nos ayudan con esto. A ver si nos ayudan con esto. A ver si nos ayudan con esto. Te suicido Es hora de dejar al mundo A nadie me comprende Y ya la voy a molestar Ahora es que van a llorar Tu prometes si presumes Pero nunca asumes Que no te vas a matar a nadie Y vuelves a atestar Si tu quieres Te suicido Suicida 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 Yo te ayudo Te suicido Hote gaia Hote xingar Que te vas a suicidar Busca aquí Hordaz gaia Te hace falta Dezclema Si tu quieres Te suicido Yo te ayudo Yo te ayudo Te suicido Y si tu quieres Te suicido Yo te ayudo Te suicido Tu eres unFestima Te suicida ¡Suscríbete al canal!